¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Entonces, chicos, tenemos para este día el tema Graficar datos en diagramas de barras. No tenemos actividades previas, está vacío, entonces, tarea para el cuadernito. Pongan el título Graficar datos en diagramas de barras. Luego copian este concepto, copian al cuaderno, copian de margen inicial a margen final. Después hacen este cuadrito, que es la tabla de datos. Y después hacen este gráfico, que es el diagrama de barras. Recordemos, chicos, no se olviden, entonces, este se llama Tabla de datos, tabla de datos, ¿no es cierto? Y este de aquí se llama Diagrama Diagrama de barras. No se olviden, chicos. Uy, de barras. Esta es tabla de datos. Hay aquí también que me ha faltado. Este es la tabla de datos, chicos. Diagrama de barras, ¿no es cierto? Esta es la tabla de datos. Y este es el diagrama de barras o gráfico de barras. Entonces, diagrama se entiende que también es dibujo o gráfico. Diagrama, dibujo, gráfico, ilustración, significa dibujar, ¿no es cierto? Tabla de datos, diagrama de barras, chicos. Esta información que está aquí es la misma información que está acá, pero ¿en cuál podemos observar la investigación más rápidamente? Por ejemplo, ¿cuál tiene más número? Tiene el número Selva Negra. Dice, postre preferido. Selva Negra es el pastelito de chocolate. Frecuencia 11. Personas que han dicho que les gusta son 11. Entonces, ¿en dónde es más fácil ver la frecuencia más alta? ¿Aquí o aquí? Exactamente aquí, chicos. Aquí se ve nada más. ¿Cuál barra está más grande? Entonces, es esta, entonces, Selva Negra. Entonces, leamos, ¿no, chicos? Vamos a ir explicando. Entonces, ponen el título y copian esto, luego copian esto y luego copian esto nada más. Porque este es otro ejemplo, pero ya serían dos dibujos, no solo. Entonces, vamos a hacer uno, ¿no, chicos? Sobre esto pasan al cuaderno. Y comenzamos la explicación. Diagrama de barras es... Ay, pero antes tenemos desequilibrio cognitivo. Pregunta a 10 compañeros, compañeras. ¿Cuál es el juego que les gusta jugar más en el recreo? Representa la información en una tabla de pictogramas. A ver, chicos, vamos a hacer eso. A ver, dice que investiguemos. ¿Cuál es el juego que les gusta? ¿No es cierto, chicos? Vamos a hacerlo ya. ¿Cuál es el jueguito que más les gusta? Hagamos rápidamente, chicos. Esta sería la tabla. La tabla. Entonces, como siempre, una tablita. Tabla de datos. A ver, tenemos que hacer tres espacios. Como ustedes ya saben, chicos. Este sería tabla de datos. Entonces, hagamos con tres jueguitos, chicos. ¿Les parece? Vamos a hacer tres jueguitos. A ver. Hagámosle uno, dos y tres. Bueno, no me salió bonito. A ver qué pasó. A ver, uno, dos y tres. A ver, uno, dos. Y hasta ahí nomás. Bueno, chicos, aquí iría, como ya saben ustedes, la descripción. Los juegos. Aquí iría el conteo. Chicos. A ver, ¿qué pasó? Bueno, tenemos aquí en la tabla de datos los juegos escogidas, escondidas y el lobo. Por ejemplo, le puede de pronto gustarle a unos cuatro niños escogidas. A unos dos niños escondidas. Y al lobby. Y ahí, perdón. Y al lobo, digamos que le puede gustar cinco, seis y siete. Entonces, ponemos con numeritos. Aquí sería cuatro, aquí sería dos, aquí sería siete. Entonces, para saber el total, chicos, esta parte es muy importante. Para saber el total de niños a los que se han preguntado. Tenemos que sumar toda la frecuencia. El total sería tres, ¿no? El total sería tres, chicos, ¿no? Han habido tres niños. Es en el ejemplo, ¿no? Entonces, cuatro les gusta las escogidas. Dos, escondidas. Y siete les gusta jugar al lobo. Entonces, cuando hacemos, hagamos ahora de una vez para hacer la práctica, chicos. Vamos, vamos a hacer el diagrama de barras. Hacemos unas líneas por acá. Otra línea, sí. Ponemos aquí, ponemos aquí la saeta. La saeta, título. Diagrama de barras. Diagrama de barras. Entonces, no se olviden, esta tabla de datos podemos hacerlo también. Diagrama de barras, porque es más fácil entenderlo. Entonces, sería... Cogidas. ¿Cuánto les gusta? Cuatro. Entonces, hasta acá tienen que... Hasta el cuatro, nada más que llegue. Hasta el cuatrito. Hasta ahí. Hasta el cuatro, nada más. Escondidas. Escondidas les gusta dos. Hasta aquí, nada más. Escondidas a dos. Por ahí, al recto del dos. Y al lobo les gusta jugar a siete. Hasta acá, dos, hasta el recto. Les ponemos ahí, más o menos, al lobo. Ahí está. Pues luego, ustedes ponen, chicos, los nombres. Aquí, el primero era acogidas. A ver, pongámosle co... A ver, cómo está difícil al escribir así. Cogí... Cogidas. Bueno. Y así sería acogidas. Luego sigue escondidas. Y aquí sería el lobo. Pues como se dan cuenta, Tiene que estar al recto, chicos. Cogidas. Es por el cuatro, dicen. Escondidas. Es por el dos. No tiene que pasarse del dos. Luego está en el número siete, chicos. Y al recto del siete. Entonces, eso es, chicos. Cuando investigamos o indagamos. En la tabla de datos. Creo que si están observando. Está muy pequeñito. Entonces, tenemos la tabla de datos y el diagrama de barras. Eso quiere decir que tenemos que trabajar tabla de datos con el diagrama de barras, chicos. ¿Entendido? Si en el texto les da diagrama de barras para entender, tendríamos que hacernos mentalmente o aparte la tabla de datos para realizar las tareas del texto, si es que estuvieran difíciles. Entonces, a continuación, comenzamos con los temas, chicos. Empezamos. Entonces. Dice que observemos. Dice, lee, observa, analiza la información propuesta. Entonces, miren. Si están observando. Muy bien. Poster preferido. Hay frutillas con crema y helado. Pastel de naranja. Brazo agitano. Selva negra. El pastel de chocolate. Cada rayita es una personita que dice me gusta. Otro dice me gusta. Y vamos anotando, ¿no? Aquí tenemos grupitos de cinco. De esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como ustedes saben. Como hacían el pizarrón. Cuando elegíamos al presidente y la vicepresidenta. ¿No es cierto, chicos? Aquí ya le pone de manera. De cinco en cinco. Pero así un cuadradito con una rayita. Cinco, seis, siete, ocho. Pon el número. Aquí van las rayitas. Aquí van números. ¿No es cierto? El total. En total. ¿A cuántas personas se ha preguntado? El total nos da al sumar la frecuencia, chicos, ¿no? No se olviden también que aquí la frecuencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuáles? A los que más les gusta Selva Negra es once. Miren. Hasta el once es el que llega a la mayor cantidad de frecuencia. Entonces, esto ponemos hasta el once. Por lo menos, ¿no? Para que Selva Negra de once. Dos Selva Negra da once. No se confundirán, chicos, por favor. El total. El total no es la suma de todo esto. Y digo, perdón, perdón. El total es la suma de todas las frecuencias, chicos, ¿no? Eso tienen que entender. Tenemos que sumar cada una de las frecuencias y nos da el total de las personas encuestadas. Les digo esto porque abajo está una tarea en la que pueden confundirse que ya les voy a explicar, ¿no? Frutillas con crema. Frutillas con crema les gusta a ocho. Entonces llega hasta el ocho, como ya saben. Helado les gusta a seis. Ponen helado y les gusta a seis. Pastel de naranja les gusta a diez personitas. Entonces, hasta el diez y así, ¿no? Está facilito. Postre preferido. Entonces tenemos que poner el nombre aquí. Postre preferido. Ponen acá. Y el número de la frecuencia viene acá. Esto de aquí, analicen, chicos, por cuestiones del tiempo, ya saben. Ustedes analicen esto. Ya les expliqué, es lo mismo, ¿no, chicos? Pasamos a las actividades de abajo. Observa los datos representados en el diagrama de barras y completa la conclusión, dice. Ya nos da aquí, ¿no es cierto, chicos? Ya nos da aquí. Nos da aquí ya el diagrama de barras. Pero necesitaríamos la tabla para entender un poquito mejor, ¿no? Hagamos rápidamente una de la tablita. ¿Qué vamos a hacer? A ver, así. Para comprender rápidamente, chicos. Entonces ponemos... Vamos con esta esferita. En cuanto ya saben cómo es, pongamos directamente la frecuencia. El lunes estamos investigando la concurrencia del cine. ¿Cuántas personitas van al cine los lunes? ¿Cuántas personitas van al martes del cine? Y queremos saber qué día va más la gente, entonces. Lunes van hasta el 250. 250. 250. 250, ¿no es cierto, chicos? Martes. Veamos el martes, martes, hasta 350. 350. El miércoles, chicos. El miércoles asisten al cine 400 personas. 400 personas, chicos. 400. El jueves, 350. 350. El viernes, 500. 500 personas van al cine el viernes. El sábado, ¿cuántas personas van? Van 600 personas. 600 personas. Y el domingo van 550. 550. Ya, chicos. Entonces, bueno, aquí van las rayitas, como ya saben ustedes. En total fueron, en total fueron encuestadas. ¿Cuántas personas fueron encuestadas, dice? Como ya saben, chicos, tenemos que contar todo lo de acá. Sumar toda la frecuencia, las unidades. Bueno, perdón que se vaya chiquito, pero para separar, ¿no? No se olviden, chicos, que siempre tenemos que empezar por las unidades. Sumemos, chicos. Vamos a sumar. 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Nos daría 0. 5 más 5, 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Escribo el 0 y llevo 2. Mentalmente de aquí el 2. Vamos con las centenas. 2 más 2, 4. 4 más 3, 7. 7 más 4, 11. 11 más 3. 14, 14 más 5, 19. 19 más 6, 25 más 5, 30. Entonces nos daría 3,000. Entonces aquí sería, chicos, 3,000 personas. Se ha preguntado para sacar esta información. ¿Cuál sería la moda, chicos? Ustedes saben que la moda es el que más, más, más frecuencia tenga. ¿Cuál tiene más frecuencia? A ver, ¿cuál está más grande? ¿Cuál es? Aquí ya sabemos el sábado. Entonces, esta es la moda más grande. La que tiene más raditas. Y dice, y la moda es 600, que corresponde al día sábado. ¿No es cierto? Y así van llenando, chicos, ¿no? Continuamos. En parejas construyan un diagrama de barras con la información que se registra en la tabla de datos. Bueno, como ya expliqué, ya pueden hacerlo, chicos. ¿No es cierto? Facilito. Ya tenemos aquí la tabla de datos. Tienen que hacer el diagrama de barras. Les ayudo por lo menos las dos primeras. Las dos primeras. Natación. Llega hasta el número 6. A ver, hasta el 6. Ahí todo sería. Perdón. Vamos a ver. Natación. Ahí sería natación. Natación. 6. El fútbol hasta el 10. Entonces, el siguiente hasta el número 10. Ahí sería. Hasta el 10. No se olviden que las barras tenemos que pintarlas de diferentes colores, ¿no? Las barritas, cada barrita va con su nombre y con sus diferentes... Se le pinta de diferentes colores para distinguirles, chicos, ¿no? Pintan de diferentes colores. Entonces, como aquí pone... Como en el ejemplo nos da días de la semana, número de personas. Aquí sería entonces el deporte. Aquí sería el deporte. No es cierto. Mostrindo una vez más con la información que se registra en la tabla de datos 10. Pongan los deportistas y número de frecuencia. Continuamos. 3. Investiga los nombres de los deportistas más destacados del Ecuador y los logros de cada uno de ellos. Elabora un diagrama de bases con los datos de tu preferencia y comparte con tus compañeros y compañeras. Entonces, van a hacer lo mismo de acá, solo que esta tablita van a repetir, van a pasar al cuaderno. Pero van a poner tal como van a ver en el video. Entonces, van a poner, por ejemplo, el nombre del deportista y cuál es su deporte. Y aquí pueden inventarse, de pronto, las medallas que tiene ya. Por ejemplo, sería... Aquí, en el ejemplo que van a hacer al cuaderno, sería deporte. Y aquí iría las medallas, como he puesto aquí. Días de la semana y número de personas. Aquí sería deportistas y medallas en el cuadernito, ¿no, chicos? Vamos a ver. Ustedes pueden hacerle, no sé si cuántos les gusta, lo que quieran ustedes investigar, chicos. Pero en este caso, les doy un ejemplo. Pueden investigar quién tiene más medallas. Entonces, la frecuencia sería las medallas. ¿Quién tiene más medallas? Eso está en el cuadernito de matemática. Vamos a observar entonces, chicos, el video. Para que tengan la referencia, chicos. Van a poner mucha atención, chicos. ¡Gracias! 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 Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan. Para más videos. ¡Chao, chao!